Evangelio de hoy, lunes 9 de agosto del 2021 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Capítulo 25, versículos del 1 al 13 El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos Como el esposo se hacía esperar les entró sueño a todas y se quedaron dormidas Pero a medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo, salgan a su encuentro Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas Las necias dijeron a las prudentes ¿Podrían darnos un poco de aceite? ¿Por qué nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron No va a alcanzar para todas Es mejor que vayan a comprarlo al mercado Mientras tanto, llegó el esposo Las que estaban preparadas entraron con él en la sala crucial y se cerró la puerta Después llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Les aseguro que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra Et tu avancélios ¡Gracias!